Bueno, para ocupar el tiempo, hice, tenía un montón de aguacates o paltas, mirá, ¿ves? Las frité, estas están bien maduras, están fritadas, ya se enfrió, ¿eh? Ya estaban, yo les puse, aunque se echen a perderles como todas, porque de acá voy a sacar aceite de paltas. Es muy bueno para las cicatrices, la podés hacer en una sartén así, mirá, ¿ves? En una sartén así, cuidado que no se te queme, siempre revolviendo, o en un, no sé, en una placa que vos tengas, esto es todo aguacate, paltas, hay como cuatro acá, sin el carozo. Bueno, las pisas todas bien, 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 espérate que me voy a poner porque vengo muy gorda y ahora estoy más flaca. Bueno, flaca. Bueno, agarrás un trapo, una vez que ya le hiciste así toda salteada, agarrás un lienzo limpio, le pones una cucharada adentro, apretás, mirá, te voy a mostrar, ¿ves? Acá tenés un plato de este o cualquier del que tengas, ¿no? Fíjate. Entonces vos agarrás y haces esto, ponés en un coso y apretás así. Yo les agarré este porque pensé que se iba a transparentar bastante. Bueno, mirá, este tipo de telas media, tenés que apretar hasta que salga, anda a comer, Luli, hasta que salga todo el aceite del aguacate. Mirá, mirá cómo va saliendo. Te quiero mostrar. Ahora, ojo que no se te abra el trapo, porque bueno, yo sin querer agarré un lugar que está con un agujerito. Trata de buscar un trapo que una, ¿cómo se dice? Uno que sea bastante, que sea transparente, que se pueda colar y salva, ¿no? Que no sea de grosor muy grande. Pará que voy a cambiar el trapo y te voy a mostrar, porque este no, no me sirvió. Bueno. Mirá, pero igual sale mucha, mucha, mucha aceite de palta. Ahora te ve en el próximo vlog que te muestro. Bueno, seguimos. Acá tengo un repasador limpito, pero es como más finito la tela. Entonces va a poder salir un poquito más. Agarré una cuchara, metéle un poco de aguacate salteado y apretado. Así. Mirá. Hasta que salga bien todo el aceite del aguacate. Hay que tener paciencia. Mirá. Mirá. Si tenés paciencia, lo lográs. Esto es muy bueno para las cicatrices. Entonces, fíjate, si no, vos usás un, tiene que ser una tela súper finita. O si no, una tela de, de asa. Mirá, mirá cómo sale. Bueno, con esto yo puedo llegar a hacer dos frascos. No se des para las manos. Mirá. Te pones a la noche, te las deja re maravillosamente en la cara. Te dejas súper bien. Bueno, seguimos y te muestro ya terminado. Mirá todo el aceite que estoy sacando. Mirá la espuma. Todo eso es aceite de palta. Mirá, te voy a mostrar poca cantidad, porque si le pones mucho no sale. Entonces le pones en un trapo así. Este es un pañuelo viejo, que lo cambié, porque el otro me dificultaba que saliera. Entonces cambié este, mirá. Mirá. Apreta hasta que salga todo el aceite de palta. Mirá. Esto lo pones después en un frasco. Y es toda nutrición. Aunque hayan, viste, hoy en día hay cosas re adelantadas. Que voy a decir, ¿para qué carancho me voy a gastar el tiempo en hacer esto? Y hay tantas cosas naturales y cosas tan adelantadas que, viste, la verdad que ni vale la pena hacer. Pero esto no está mal. Es muy bueno para hacer, para quemaduras. Mirá. ¿Ves? Para las manos, mirá. Para la cara. Mirá, vos no sabés todo lo que sale. Esto después, si te quedan algún poquito, no importa, porque eso después lo volvés a colar. El tema es el trapo que tenés que agarrar. Tenés que agarrar uno que sea tipo gasa, que tenga orificios, para que pueda sacar vos todo el aceite. ¿Eh? Mirá. Sale, pero en cantidad. El aguacate es lo mejor que hay. Para un montón de cosas, ¿eh? Yo me lo pongo en el pelo. Igual me gasto, viste, la aguita en cosmética. Pero le agarrás unas gotitas de esto en el shampoo. Te lo deja súper lindo. ¿Viste? Estas cosas, igual todo lo natural, lo hacen, viste. Todo con cosas naturales, los shampoos naturales. Bueno, agarrá, hace así. Anda sacando lo que vas sacando y te queda. Después ponelo en un plato y lo seguís triturando. Y así hasta sacarle todo. Esto no lo tire lo que te queda en la mano. Pásatelo por el cuerpo, todo que te queda bárbaro. Bueno, ¿viste que estaba haciendo aceite de palta? Mirá. Esto ahora lo dejás estacionar. Así. Le puse unas gotitas de aceite de almendra y dos cucharadas de aceite de coco. Dejalas así. Estaciona todo aceite de palta. Mirá lo que es esto. Esto te pones en cicatrices, en el shampoo. Le agregás unas gotitas en el shampoo. Esto tengo hasta el verano, me va a durar esto. Pero como tenía paltas del árbol, aproveché. Mirá. Mirá lo que es. Es todo. La apreté todo. Ya les expliqué el proceso. Mirá. Todo aceite de palta. Esto ahora lo dejás estacionar. O sea, es cómo se pone. Súper nutritiva. Para la piel, para todos lados. Te haces un baño de inversión. Le pones unas gotitas con un cuentagotero. Te digo, es bárbaro. Mezclala bien. Dejala así. Estaciona en un lugar seco. Y vas a ver. Un aceite espectacular. Hay gente que la come. No, a mí no me gusta esto. Lo hago para cosméticos. Estoy sacando un tatuaje. Y bueno, me estoy poniendo. Y la verdad que me resulta. Bueno, me voy a tomar mi té. Voy a ver si alguien está haciendo algún show o algo en internet. Porque... Para que levante el espíritu, ¿no? Los viernes a veces hacían un vivo. ¿Dónde están los artistas? Hagan un vivo. Si no me voy a poner... ¡Ay! Si no me voy a poner a cantar yo. Bueno, no sé qué toque. Rompí algo. Bueno, hasta la próxima.